Amigos de Más Lucho nos encontramos con Fugaz. Fugaz, tu presentación en la Arena Coliseo de Guadalajara después de casi un año. ¿Cómo te sientes el volver aquí a tus tierras, aquí a la Perla Tapatía? Me siento contento, me siento renovado, me cargué de pila en esta ocasión cuando vine a la Perla Tapatía con toda mi gente, la arena llena y creo que estoy muy feliz de estar esta noche con ustedes. Sentimientos encontrados, ¿sentiste no solo por la arena sino porque también vimos de regreso el Team Guanatos? Sí, la verdad es que son muchos, muchos sentimientos encontrados. Vuelvo después de casi un año a la Arena Coliseo de Guadalajara. Creo que vengo totalmente renovado, totalmente diferente, viví un Fugaz más completo, un Fugaz más fuerte, un Fugaz con más lucha y contento, contento de llevar a estos compañeros y que resuelva el Guadalajara. Sí, entonces ¿podría decir que hay planes para el resurgimiento de otra vez de esta facción? No, no son planes, es un hecho, es un hecho que el Guadalajara está ya presentándose para notar tanto en la Arena México, en la Arena Puebla y ya lo vieron ahora en la Arena Coliseo de Guadalajara. Enfrentaron a la Dinastía Moreno, una dinastía bastante recia, ¿cómo te sentiste al enfrentar a los tres hermanos? Es una dinastía de tres rudos, totalmente, totalmente rudos, están muy acoplados, llevan toda la vida entrenando juntos, la verdad es que es muy difícil enfrentarse a ellos y bueno, sacaron lo mejor de nosotros el día de hoy aquí en la Arena Coliseo y creo que la siguiente fue la que salió, ganando. Hablando del regreso, ¿qué buscarían? ¿Buscarían algo aquí como sus campeonatos de tercias de accidente o qué podrías...? Bueno, yo creo que sería cuestión de que se vayan dando las oportunidades poco a poco, que se vayan dando esas rivalidades. Tenemos actualmente los campeonatos nacionales de parejas, entonces creo que por el momento tenemos en mente más bien los campeonatos mundiales de parejas o los campeonatos de tercias que son mundiales también, pero creo que aquí en la Coliseo de Guadalajara volvemos en una lucha estrella, volvemos ahora sí que habiendo conquistado la mayor parte de la Arena Coliseo y bueno, muy felices de estar aquí, pero creo que sí vamos por unos campeonatos mundiales. Como ya decíamos, un año prácticamente fuera de la arena, te fuiste con una maleta llena de ilusiones, regresas como bien dices con el campeonato nacional de parejas, conseguido apenas hace un mes prácticamente, ¿qué sigue para Fugaz? Sí, tenemos ya dos meses, vamos a cumplir dos meses que ganamos los campeonatos nacionales de parejas. Como lo acabo de mencionar hace un momento, creo que vamos a buscar la oportunidad por campeonatos mundiales, tanto de parejas como de tercias, y seguir conquistando la Arena México, aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara. Somos muy felices, es muy grato venir a regresar a casa con esta arena totalmente llena, pero sí estamos pensando en campeonatos mundiales y por qué no, en máscaras y cabelleras también. En Arena México, que cuando te vimos debutar allá, vimos cómo te impuso poco a poco, como bien dices, has cambiado incluso de imagen, tu máscara luce más espectacular, y tu estilo más fulcro en el individual, ¿qué buscaría Fugaz allá en la Arena México? Conquistar campeonatos individuales, conquistar máscaras, conquistar cabelleras, sobre todo posicionarme o seguirme posicionando en luchas estelares en la Arena México, y en todas sus sedes, creo que es lo más importante no solamente llegar, sino mantenerse en ese lugar. Muchas felicidades por todos estos grupos, un saludo a tu afición aquí en la patria. Un saludo a toda mi gente, muchas gracias por la sesita el día de hoy, por llenar esta majestuosa arena coliseo de Guadalajara, los espero pronto de regreso aquí en la coliseo. Gracias.